La mediastinitis aguda representa un gran reto para el cirujano que se enfrenta a este problema clínico. La alta incertidumbre diagnóstica asociada a la rápida progresión de la entidad clínica ejerce una enorme presión en el aspecto resolutivo de la enfermedad. No todos los signos y síntomas están presentes en todos los pacientes, así que es muy importante disminuir la incertidumbre diagnóstica obteniendo información mediante una escarografía de cuello o del tórax. En el estudio del grupo del hospital Santa Clara se detectaron 35 pacientes. La mayoría de ellos, es decir, el 48%, correspondieron a una causa del tracto gastrointestinal. El remanente 45% no se logró detectar la etiología. La mejor información que se puede obtener de los estudios imaginológicos es si el proceso infeccioso e inflamatorio está confinado a las fases del cuello o si por el contrario ya tiene una representación al medastino. La tensión del cirujano debe centrarse en el aumento del índice cardo-medastínico, cambios en la densidad de la grasa del medastino anterior, niveles hidroaéreos, signos de formación de absceso, derrame pleural o precarritis. En el estudio del grupo del hospital Santa Clara se realizó tomografía de tórax en el 94% de los pacientes, encontrando neumomedastino en el 40%, derrame pleural en el 26%, colecciones en el 17%, enfisema subcutáneo en el 14% y neumpericardio y extravasación del medio del contraste en el remanente 3% de los pacientes. El cultivo para gérmenes comunes y atípicos del drenaje quirúrgico debe ser una práctica sistemática con el propósito de dirigir específica e individualmente el tratamiento del enfermo. En el estudio del grupo del hospital Santa Clara se realizaron cultivos hasta en el 77% de los pacientes, logrando identificar a la clepsia neumoni como el mayor agente causante de la sepsis. Este hallazgo es interesante dado que en la literatura internacional se encuentran otros gérmenes etiológicos. El abordaje quirúrgico debe basarse en elementos fundamentales. El primero, la pericia quirúrgica del cirujano tratante. El segundo, el conocimiento de la anatomía patológica actual del paciente. Estas dos variables clínicas le permiten al cirujano elegir la más eficiente estrategia para controlar el foco infeccioso e inflamatorio. Si el contexto anatómico se confina a la parte más superior del mediastino, una cervicotomía con liberación de la fase pertarquial puede ser suficiente, como se logró en el estudio del grupo del hospital Santa Clara en el 62% de los casos, seguido por el abordaje tauratoscópico en el remanente 37% de los casos. Por el contrario, si hay evidencia clínica de mayor compromiso, deberá considerarse un abordaje torácico que garantice el completo y absoluto trenaje de la mediastinitis. Se puede elegir entre toracoscopia, esternotomía o incluso toracotomía, según el escenario clínico del enfermo. El tratamiento quirúrgico debe complementarse de un tratamiento médico dirigido con antibióticos de espectro extendido que pretenden cubrir gérmenes aerobios como los estreptococos y algunos anaerobios atípicos. Los estudios internacionales y varias guías clínicas recomiendan el inicio con cephalosporinas de tercera generación como la septacirima o la septaxona, combinados con metronidazol o clindamicina. Sin embargo, por los estudios microbiológicos y en el contexto local, los esquemas antibióticos usados en el estudio del Hospital Santa Clara fueron piperacilatazobactam, en el 48% de los casos, combinados con vancomicina. A esta estrategia se le sumó la ampicina sulbactam, asociada a clindamicina, carbapenémicos y cephalosporinas. Solo se requirió el uso de antifúngicos en el 5% de los pacientes. Esta terapia será reorientada según los resultados de los estudios microbiológicos obtenidos del paciente. De ser posible, el control de la causa principal de la infección y de la inflamación se logra con una exodoncia asociada a una disección extensa de los tejidos grados. Ahora bien, como toda intervención quirúrgica, las complicaciones son ingredientes. Su pronta identificación permite mejorar la sobrevida de los pacientes. En el estudio del Hospital Santa Clara, se presentaron complicaciones hasta el 51% de los casos, encontrando en Piaman el 72%, pericarditis en el 22%, requerimiento de oxígeno permanente, tromboembolismo pulmonar y osteomelitis en el 5% de los pacientes, lo cual se corresponde con la incidencia de los deportes en la literatura internacional.